Qué corazón, mi corazón Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche Qué corazón, mi corazón Qué corazón, mi corazón Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Qué corazón, mi corazón No, amor, Ivana se va a quedar aquí Pero es solo un tiempo, ¿eh? Y eso es porque mi hermanito existe Qué voy a hacer, yes, we pill, do Qué corazón, mi corazón Qué voy a hacer, yes, we pill, do Qué corazón, mi corazón Me gusta el fuego Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta maniar, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta la manzaña 3, 2, 1 Qué corazón, mi corazón Qué corazón, mi corazón